¿El mercado se va a adelantar a esa mayor presión sobre las reservas, presionando sobre la brecha? ¿Y bajaste el impuesto país? Ah, pero para las demás importaciones, no para... ¿Para todas las importaciones? No, pero de bienes, no, no. ¿De bienes? Sí, de bienes. Está bien, pero ¿eso qué te va a generar? Ah, sí, bueno, el título de hoy del cerrucho económico fue bajó el impuesto país y la pregunta es, ¿aumenta la presión, más presión sobre el dólar? Y claro. Entonces lo que explicaba era que efectivamente a partir de hoy vos vas a tener importadores que venían retrasando, demorando la compra de dólares para importar, porque estaban esperando justamente que el impuesto país bajase de estos 10 puntos, pero el importador que hoy te va a pedir los dólares para importar, el Banco Central te lo va a dar dentro de 30 días. Exacto. Entonces la presión sobre los dólares, en todo caso, sobre las reservas, y veremos si sobre la brecha, la vas a tener como presión a partir del octubre. No hoy, no la vas a sentir hoy, sino desde octubre. Primero de octubre vas a empezar a sentir toda esa presión. Te hago una pregunta en base a esto, que me alegra que coincidamos en esto. Ahora te hago una pregunta yo a vos. ¿El mercado se va a adelantar a esa mayor presión sobre las reservas, presionando sobre la brecha? Bueno, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta. Yo creo que el mercado va a mirar dos cosas. Primero, va a entender que hay una demanda natural que se estancó de importaciones y que esa demanda natural de importaciones se estancó y que se va a empezar a impactar a partir del primero del mes que viene, pero las órdenes se van a empezar a cargar a partir de ahora. Por lo tanto, va a mirar con mucho entendimiento cómo viene la demanda de bienes importados para ver cuál va a ser el impacto de la montaña que se viene en octubre. Pero al mismo tiempo, el mercado va a decir, che, estás bajando un 10% en dólares el precio de los productos importados. Por lo tanto, la demanda importadora a un dólar un 10% más barato puede hacer que tengas una demanda muy fuerte de productos importados que crezca y que eso le meta mucha más presión a la balanza comercial. Y si le mete mucha más presión a la balanza comercial, al mercado no le gusta porque, en definitiva, acá... ¿Cómo fabricar los dólares? Esa es la pregunta. ¿Cómo fabricar los dólares? Porque la clave... Sí, sí. La clave... El mercado lo que quiere es... Está todo bien con la inflación. Y acá nos ponemos en el análisis financiero. El mercado dice, yo quiero que vos acumule dólares en el central. Te hago una... Ahí te paré. Te paré. Déjame que te... Porque yo soy... Ahora me transformé en mi ley. Mi ley dijo... Mi ley dijo, che, Batista, sos un zurdo. Porque... Acá no es la cuestión de ir a comprar los dólares para las reservas, sino acá la cuestión es que yo voy a ordenar las cuentas... La cuenta pública, voy a tener superávit fiscal que es innegociable. Fijate cómo te estoy aumentando las tarifas, aumento la nafta y me quedo con más del impuesto a los combustibles. A los jubilados le veté la ley. Entonces, ¿por qué no tomás nota de eso, Batista? Que vos vas a tener superávit fiscal y con ese superávit yo te voy a comprar los dólares. ¿Qué me venís a hablar a mí de que no voy a tener dólares? Perfecto. Perfecto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Perfecto. Como inversorista digo, fantástico. Es lo que dijo. Superávit fiscal, sólido. Perfecto. Ocho meses de superávit fiscal, según lo que dicen ahora, perfecto. ¿A quién le vas a comprar los dólares? No, y los compro, no sé, en el MEP. ¿Qué sé yo? ¿En el MEP? No, no. Y digo, no, no. Mi ley dijo que no hacía falta comprar... Que acumule central. Y ahora que él dijo, él dijo, para, dijo, son unos hijos de Remil los economistas que me dicen que yo compré dólares porque eso significa emisión de pesos. Digo, contradiciendo, te dirá que acá hicimos el jueguito que lo contradijo a Caputo, que dijo, hay dos canillas que están cerradas de emisión. La cancilla que es para comprar dólares no importa. Y mi ley dijo, ¿qué no importa? Acá no son unos hijos de Remil. Le dijo a los que... Bien, Cabo, yo te contesto, Cabo. Cabo. Y bueno, por eso. Te hago una pregunta, Cabo. ¿A dónde vas a comprar los dólares? ¿En el MEP? Y supongo que sí. Sí. Bueno, el MEP... No voy a... Lo que yo sé es que no voy a emitir... No voy a emitir el presupuesto fiscal y te voy a pagar. El MEP es así. Así de alto. ¿Ok? Sí. Sí. Ok. Un mercado chiquitito así. Sí. Si vos tenés que ir a comprar dólares para pagar vencimientos en el mercado financiero, que puede ser una idea que puede tener el gobierno, primero... Primero que lo vas a pagar caro. Y segundo, que la presión que le vas a meter a ese mercado, que es un mercado chiquitito así, te va a hacer que empiece a subir, a subir, a subir, a subir, y lo vas a terminar pagando 1.800. 1.900. ¿Cuánto lo vas a pagar? Imagínate. Imagínate una presión para un vencimiento donde el gobierno tiene que comprar 2.000 millones. ¿Qué en el MEP? Así chiquitito el MEP. ¿Tú vas el MEP? Bueno, pero no va a tener emisión de peso, digamos, yo entiendo lo que vos me decís, pero... No, no, pero lo vas a pagar carísimo. Le vas a meter presión y la brecha se te va a ir muy arriba porque vos estás presionando brecha. Lo que vos decís es que... Vos vas a presionar brecha. O sea que lo que, digamos, por el lado de emisión, vos vas a tener un superávit fiscal, cero emisión, tenés todas las canillas de emisión cerradas, pero igual una brecha en este modelo, digamos, que esté imaginando el gobierno, más alta. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Si es el Estado el que va a ir a comprar en el mercado MEP, porque en el Banco Central no acumuló dólares y necesita comprarlo en el MEP, primero que no... Sí, habría que ver, pero ahí le vas a meter una presión tremenda al mercado financiero. Tienes que comprar en el mercado MEP. Mirá lo que te dice Alejandra Gil, que me gusta. Alejandra Gil podría ser tranquilamente, en este juego que estamos haciendo, podría ser Karina Milei. ¿Por qué no? Karina. Mirá lo que te dice Alejandra, Karina Milei, Gil. Pero tienen poder para manejar la brecha, porque si los dólares que... Esperá, Batista, no te aceleres. Si a mí los dólares que ingresan los vuelco en la brecha y baja la brecha. ¿Qué dólares que te ingresan? Ahí está. Muy bien, Batista. Quise a ver si... ¿Qué dólares que te ingresan? No, no, no me como una mano tan fácil. Quería ver si te transformabas en Pérez Pires. No, no, no me como una mano tan fácil. ¿Qué dólares? ¿Qué dólares? ¿Qué dólares? Acá la clave es acumular dólares. El Banco Central tiene que estar inundado de dólares. Y debería estar inundado de dólares si no hubiera tenido la Argentina la inflación que tuvo en este semestre. Si vos no hubiera tenido la inflación que tuviste en ese semestre hubiera acumulado un montón de reservas. Pero... ¿Por qué? Porque si no acumulaste fue porque estuvo el dólar blend, digamos. Bien, pero hago una pregunta. Compraste, compraste 17 mil millones de dólares, ¿no? Hago una pregunta. Si vos hubieras tenido la mitad de la inflación hoy tuvieras el tipo de cambio real multilateral en la zona de 125 nadie estaría discutiendo sobre una devaluación. Nadie estaría diciendo el tipo de cambio está atrasado y vos encaminarías tranquilamente el verano, ¿por qué? Porque la liquidación sería normal. ¿Me entiendes? No tendría gente que te esté diciendo el tipo de cambio está atrasado o necesita una devaluación, etc. Entonces, no tendrías el fantasma de la devaluación sobrevolando la economía. ¿Por qué lo tenés? Porque tuviste 125 de inflación desde diciembre hasta julio. Sumarle la de agosto va a estar en 140. Entonces, ese es el problema que tuviste. Esa es la parte que salió mal del plan. Se te fue muy rápido la inflación a la alza. Y eso te destruyó el poder y la competitividad que habías logrado con la devaluación inicial. Entonces, hasta incluso, yo te digo, si hubieras tenido baja inflación en este primer semestre, llegabas a la mitad del primer semestre, sacás el dólar blend. ¿Para qué lo querés? Claro. ¿Para qué lo querés? Acá Tomás dice, ¿cómo que no entran dólares? Tomás dice, criptomoncas directamente, acá dice, traigan a salva. Dice, este Batista se volvió soviético. Soviético. Dice, no hay nada peor que me digan zurdo. No hay nada peor. Tomás dice, que el banco central no acumule, es otra cosa. Él decía, ¿cómo que no entran dólares? A ver, explícale técnicamente esto y sumale esto antes de despedirnos porque ya es la hora. Pero dice, perdón, ¿no hay expectativa de ingresos de dólares? Y seguro dice, ganancias, bienes personales, el banco central. Perfecto, Gabriel. Bien, vamos a responder las tres. Repartir a todo, a Tomás y a Gabriel. Primero, lo de Gabriel, que es lo más reciente, la expectativa de un ingreso extraordinario de dólares fruto del blanqueo, fruto de bienes personales, etcétera. Está todo perfecto, pero eso es circunstancial. La economía necesita fundamentos de largo plazo. Entonces, necesita un tipo de cambio competitivo para que los fundamentos de largo plazo y que la acumulación de dólares sea genuina y constante todo el tiempo. No necesitaba un parche. Esto es un parche por una vez, chicos. Segundo, dice, ¿cómo que no entran dólares? Sí, en agosto acumuló fuerte dólares, fuertemente dólares el banco central, fuertemente, doscientos y pico millones en todo el mes. ¿Por qué? Y cortó la racha negativa de junio y julio. ¿Por qué? Porque los importadores se retiraron con oferta del mercado, no fueron a, con demanda, perdón, se retiraron, retiraron la demanda de los importadores, pero esa demanda viene por dos ahora, porque van a pedir lo que tienen que pedir por el mes de septiembre, lo que tienen que pedir por el mes de septiembre y lo que tienen que pedir por el mes de agosto que no pidieron. Entonces, hubieras metido tres meses seguidos de posición vendedora del banco central, no lo metiste porque por esta situación circunstancial, a mí no me importan las cuestiones circunstanciales, me importa la cuestión de mediano y largo plazo, estamos hablando, salía del CEPO hasta 2027, le dimos la derecha al gobierno en ese sentido. Claro, claro, claro. Ahora, la parte de los dólares y la parte flaca. Sí, y lo último, acá me escribió el amigo Martín Genero, que vos lo mencionaste, no, dice, el viernes el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos recuerda, dice, Buenos Aires, Kicillof le compró los dólares del pago del bono ve a 37 al central tipo 500 millones de dólares, él dice, digo, dice por la pregunta de a dónde va a comprar los dólares el tesoro para pagar los bonos, dice él. Exacto, exacto, vieron que bajó exactamente, muy bueno el punto que dice Martín. Claro, bajaron la reserva, ¿por qué? Porque compró el, pagó el BPA 37, el BPA 37. Sí, 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 eso, perfecto. Exactamente. Muy bien, muy bien, entonces, el Tate, dice, entonces compramos dólares, dice, el Tate. No, 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 no significa que vaya a devaluar, el gobierno puede seguir con esta dinámica, no hay, digamos, la discusión que estamos dando todos los economistas desde mi punto de vista es la parte flaca del plan, la parte flaca del plan es, bueno, la acumulación de dólares del central no ha sido buena, si bien fue buena en la primera parte podría haber sido mucho mejor, si hubieras sacado el 80-20 y hubieras tenido una inflación mucho más baja hubieras podido sostener otra dinámica en la cual nadie esté hablando de un tipo de cambio trazado, era eso lo que tendría que haber logrado el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!